A través del semanario carchense.com digital, estamos con el doctor Vladimir Herrera. Hoy en el barrio 10 de agosto, coméntenos cómo se vienen promocionando estas ferias productivas. Muy buenos días, qué gusto saludarle. Si bien es cierto, pues nosotros nos encontramos en estas actividades, también que son de fin de año, se puede decir, y que hemos visto que con la juventud, el movimiento conservador y el Frente de Unidad, que invitarles a todas las gentes, estamos haciendo estas actividades sectoriales, que son las brigadas de la unidad, en donde estamos ofreciendo algunos SPAD, ¿no? De belleza, también atencionamiento a los animalitos, en este caso desparasitando a los pedritos, también asesoría legal gratuita en la cual independiente. Y también estamos con algunas iniciativas, ¿no? Los inflables para los niños. Es que no es cierto, esto ha dinamizado también, se está acercando la gente de los distintos barrios, y eso nos permite también evocar a una conectividad, a un conversatorio, y de paso ir viendo las necesidades de los barrios. ¿Cuáles serían las necesidades que, como usted, como candidato a concejal, tenemos conocimiento y ya viene recorriendo el cantón Turcán, algunas parroquias, comunidades, ¿cuáles serían las necesidades prioritarias que necesitan? Bueno, básicamente, pues, dada la votación de la Concejalía Urbana, nosotros estamos recorriendo, porque nos invitan, más no queremos caer en campañas anticipadas, pero nos están invitando los diferentes barrios, las diferentes personas, y recorriendo la parroquia urbana de Turcán y la parroquia de González Suárez. No, sin embargo, hay algunas necesidades, ¿no? Y por el conocimiento que se tiene de haber traicionado en los barrios, el dirigente barrio, sabemos algunas iniciativas, ¿no? De igual manera, pues, en lo deportivo, al haber sido presidente de la Liga Barrial del Norte y conformar y ser miembro de la Federación de Ligas Barriales, y parroquialos de la provincia de Cache, sabemos algunas necesidades en las cuales estamos plasmando en nuestro plan de trabajo para poner a disposición de la ciudadanía y desde ahí ir articulando para establecer las diferentes normas, ordenanzas que permitan un bienestar para la ciudad de Turcán, para sus pobladores. Una vez más, y me quedo con la incógnita, porque siempre necesitamos, usted dijo el plan de trabajo, ya nos aclaró, pero, ¿cuál sería profundamente ese plan de trabajo, doctor? Bueno, nosotros estamos organizando los barrios, ¿sí? Vamos desde ahí, justamente aquí en este departamento, en el barrio, desde el de agosto, y en el cual usted es el testigo de que nos pedía la organización, ¿no? Sabemos nosotros cómo hacer, porque fui también, aparte del secretario de la Federación de Barrios, era el abogado que hacía los estatutos para los barrios jurídicos. Entonces, vamos a retomar esas iniciativas, porque creemos que los barrios organizados, desde ahí tienen que partir para solicitar las diferentes necesidades. Y desde ahí también, una de las cuales me permite indicar, es ir rescatando los espacios públicos, ¿sí? Las áreas verdes, las áreas comunales para los distintos barrios, porque eso nos permite también un área de distracción, salir del estrés, ¿no? Esas entre las múltiples, como ahora bien se dice, pues, por ejemplo, tenemos que revisar los precios urbanos, que estén acorde al valor real y actual. De igual manera, pues, no se diga que tenemos que poner mano dura en lo que es el agua potable, ¿no? Que hoy en día, pues, los tiene bastante caotizados, a lo que es el sector norte, pero sí tenemos que atacar en ese sentido, impulsar, ¿no? Impulsar con el alcalde que venga para ir dando solución definitiva. Yo creo que cuatro años son cortos para solucionar los problemas de Tulcán, pero más sin embargo, sí pensamos importante ya ir, ya poquito ir trabajando en los diferentes espacios para ir solucionando todos los inconvenientes que tenga Tulcán. Doctor, Tulcán necesita una pronta solución porque el ciclo de vida de la conducción de agua potable y aguas hervidas se ha concluido y sufre de eso. ¿Qué propuesta usted daría? Bueno, mire, nosotros tenemos que partir de un plan maestro, que está el que toca ejecutar, ¿sí? Entonces hay una consultoría, en este caso que está el son del plan maestro, y desde ahí tenemos que ejecutar, ¿sí? Entonces la idea es ya que, como el señor lo dice y lo señala, que Tulcán necesita ya de una pronta cambio de tubería en lo que es la red de agua potable y lo que es la red de alcantarillado. No con cambio total. Entonces nosotros estamos diseñando también, pues, para impulsarlo, porque yo no soy quien voy a ejecutar, porque hay que ser claro, si el que va a ejecutar es el señor alcalde que venga, pero nosotros sí tenemos que impulsar, Dios mediante y la gente que era, pues, desde nuestro público en la concejalía, para poder intervenir, ya lo que es un cambio total. Pero hay que ser claros, ¿no? Lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Si es un proceso largo, pero estamos convencidos, pues, de que... Y lo vamos a realizar con los trabajos, con las demás autoridades, ¿no? Se tendrá que firmar convenios, se tendrá que firmar en buscar recursos del extranjero, ¿sí? Pero lo ideal es ya señalar y atacar este problema que nos viene afectando, como usted lo dice ya hace bastante tiempo. Doctor, para culminar, dos preguntas más. Una, seguiría aportando y ayudando con la ordenanza artesanal, porque hoy hay una inconformidad. Otra, el gran mensaje a los ciudadanos tulcaneños, como concejal, que usted estará terciarizando con el ingeniero Cuyo López. Bueno, y respecto a la primera pregunta, yo me he reunido con varias personas que pertenecen al gremio de los artesanos y con las cuales se les ha expuesto no solo hacer la ordenanza, porque está hecha. Lo que hay que hacer es ejecutarla, la ordenanza, ¿no? Claro que habrá que modificar esa ordenanza en algunos casos, ¿no? Porque no, usted sabe, mientras avance el tiempo, todas las ordenanzas también son sujetas a sus reformas y a sus cambios trascendentales, ¿no? Entonces nos sentaremos a conversar, que de hecho ya lo hemos adelantado con los dirigentes leales y que de paso, pues, vamos a ir articulando las diferentes necesidades para ahí que salga una buena norma, ¿no? Para que vayan las ordenanzas. Entonces, como le digo, pues, hay que ejecutar lo que está, hay que ejecutar, cosa que no se lo ha hecho en estos últimos días y esa ha sido la queja de los compañeros artesanos. Y en lo otro, pues, darles un mensaje a todos los turcaneños, pues, que esta vez no se equivoquen, que voten también con razonamiento y que nos den la oportunidad, ¿no?, de poderles servir desde la concejalía. También decirles, pues, que estas festividades lo pasen en familia, disfrúten de lo mucho y que el próximo año, pues, sea lleno de muchas satisfacciones para todas las familias y en especial para nuestro turcán y para nuestra provincia y, por ende, para nuestro país. Gracias, doctor. En cualquier momento volveremos con más noticias. Hasta pronto. Este fue... Este fue... El resumen de los principales titulares de la jornada. Flash de noticias. Desde el barrio 10 de agosto, reportó Orlando Cabrera para el semanario Cachense.com. Chao, 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 chao. Reportó Orlando Cabrera para el semanario Cachense.com. Digital para Zanga Estéreo 04 Online, conquistando el ciberespacio a nivel nacional. Para Radio Todelar de Colombia y Comunicación Nariño. Cuatro, que es el gran返amiento. Hasta pronto. Cada vez que le ponen al texto en la jornada de Colombia. Comunicación Nariño. Capacete. Advertîmél-La Plaza de Colombia. Nariño. Y, por ende, Hoy vamos a hablar con los campos. Comunicación Nariño-Luzando,